Antes de comenzar con el video del día de hoy, te comento que si estás pensando en renovar PlayStation Plus o estás buscando una tarjeta PCN En la tienda digital de Neva acaban de poner una gran oferta que no puedes dejar pasar Todas las tarjetas PCN de todos los países que hay disponibles están en un 10% de descuento si las compras a través de la aplicación de Neva en tu teléfono móvil O sea que una tarjeta de 50 dólares te va a terminar saliendo 45 dólares Aprovecha esta oportunidad para ahorrarte unos buenos dólares comprando a través de Neva Y recuerda que puedes acceder a estas ofertas a través de los links que dejo en las descripciones de mi video Ahí donde dice Neva básicamente Intro, intro, intro Bien señoras y señores, amigos y amigas, ya sabemos y tenemos confirmados cuáles van a ser los juegos que vamos a recibir a partir de abril Todos los suscriptores de PlayStation Plus Y puntualmente este mes de abril van a ser 3 los juegos Estos 3 juegos podrás descargártelos y jugarlos siempre y cuando tengas una suscripción activa a PlayStation Plus en cualquiera de todas las categorías que existen Y vamos a comenzar el video del día de hoy hablando de Sackboy A Big Adventure El jueguillo del Sackboy, el protagonista de la serie de videojuegos Little Big Planet Este título corresponde al género de plataformas 3D y es muy buen juego en este género Eso sí, obviamente si te gustan este tipo de juegos Porque si no te gustan no te va a parecer un buen juego Pero creo que eso está de más aclararlo En este título como en casi cualquier juego del género plataformas 3D El objetivo es sencillo Seguir la historia del juego que nos va a llevar por diferentes niveles que deberemos recorrer de principio a fin Y una vez acabado el nivel pues al siguiente nivel y así hasta que te terminas el juego Pero además por cada nivel vamos a tener objetivos secundarios como por ejemplo poder terminar el nivel sin recibir daño O conseguir todos los coleccionables del nivel o haber encontrado áreas secretas o cosas escondidas Un poco como lo hace en otros videojuegos como Crash Bandicoot Que de hecho si te gusta el mundillo de Crash Bandicoot probablemente te guste Sackboy A Big Adventure Y al igual que con Crash Bandicoot las misiones secundarias y demás objetivos Van a ser lo que le van a dar la verdadera dificultad al juego Ya que pasarte los niveles así nomás suele ser sencillito Lo que suele complicarse es terminar los niveles al 100% Y en Sackboy A Big Adventure esto no es una excepción La historia del juego cuenta como un villano secuestra a todos los habitantes de la ciudad en donde vive el saquito Para construir una siniestra maquinaria que va a convertir este hermoso mundo de imaginación e ideas En una pesadilla de horror Si, un poco siniestro quizás El juego es un buen título con algunos momentos musicales muy divertidos Y un sentido del humor bastante infantil Pero que resulta agradable Y ya les digo que la dificultad es bastante interesante Sobre todo si te lo quieres terminar al 100% Como último dato que tengo para darles del juego es que este título admite cooperativo online y local De hasta 4 jugadores Lo que lo convierte en una gran opción para jugar con los compas Ah y otra cosa que cabe destacar es que en la tienda de Playstation Si es que te termina gustando este videojuego Vas a encontrar múltiples trajecitos para tu personaje Trajecitos que están completamente gratis Y que conmemoran varios de los mejores juegos que puedes encontrar disponibles en Playstation Miren por ejemplo tenemos al Ratchet de Ratchet & Clank Tenemos al Kratos, al Atreus Inclusive tenemos al Nathan Drake Y otros tantos trajecitos que puedes canjear totalmente gratis en la tienda de Playstation Para equiparle al personaje de tu videojuego Denle una chance ya verán que el juego está bastante bueno Yo sé que Sackboy no es como que el protagonista más carismático del mundo De hecho tiene cara de tonto y pues está hecho de trapo Pero el juego está muy divertido Bien, seguimos con el segundo videojuego que tendremos disponible Y es Meet Your Maker Un juego del que ya les he hablado anteriormente Porque me parece una propuesta muy interesante Pero que vamos aquí una vez más les voy a volver a hablar de este juego Este título fue desarrollado por los creadores de Dead by Daylight Y al igual que Dead by Daylight es un juego multijugador online ¿Y de qué va Meet Your Maker? Bueno, para explicarles de qué va les tengo que explicar las etapas del juego Porque tiene varias etapas, principalmente dos En la primera etapa vamos a construir nuestra fortaleza Vamos a ir colocando los materiales en forma de cubos Las trampas, las tropas, todo lo que va a conformar nuestro fuerte Y esta es una etapa en donde vamos a tener que hacer valer muy bien los recursos que tengamos Porque obviamente no van a ser ilimitados Sino que vamos a tener un tope de hasta cuánto gastar y cuánto espacio ocupar Para lo que compraremos una locación con una capacidad limitada de espacios Y bueno, ahí vamos a hacer todo nuestro fuerte y demás ¿Para qué hacemos un fuerte? Bueno, para proteger esto Que es como que el núcleo de nuestra base Esto es lo que otros van a querer saquear de nuestra base Y lo que nosotros luego vamos a ir a saquear de las bases de otras personas Luego de construir nuestra base Bien, pasamos a la segunda etapa Las incursiones Porque nuestro deber va a ser salir al mundo Por decirlo de alguna manera Salir al HUD de navegación A buscar otras bases para hacer incursiones Superar las trampas que hayan puesto otros en sus fuertes Y robarles básicamente el núcleo ¿Para qué? Bueno, para obtener más recursos Que nos van a permitir a nosotros mejorar nuestro juego Y mejorar nuestros propios fuertes O sea, esto es como una especie de Super Mario Maker ¿Se acuerdan que en el Mario Maker podías hacer tu propio nivel Y publicarlo para que otro jugador intentara pasarlo? Bueno, esto es lo mismo Pero en lugar de tener a Mario y a los habitantes del reino champiñón Tenemos unas criaturas horribles que parecen haber salido de Doom o de Quake En Meteor Maker Cuando hagas pública tu fortaleza Podrás ponerla en varios modos Como que abierta o cerrada Es decir, podrás escoger si quieres que sea saqueable Si es que te pueden robar recursos a ti O puedes ponerla simplemente como un nivel más a superar Si tu fortaleza la publicas como saqueable Bueno, cada vez que te roben Cada vez que logren alcanzar el núcleo de la fortaleza Van a quitarte un porcentaje de tus recursos Pero al mismo tiempo, cada vez que alguien muera intentando saquearte Pues va a perder recursos que luego tú puedes recolectar en tu propia fortaleza Ahora, si la publicas, digamos, de manera cerrada Digamos que no se puede saquear Pues vas a obtener un pequeño beneficio cada vez que alguien la visite Pero no mucho Además de esto que les estoy contando Obviamente hay otras capas de complejidad dentro de la jugabilidad del título Pero no me da tiempo a resumirles todo el juego Pues en un video de 10 minutos Lo que les digo es que es una experiencia multijugador Desarrollada por gente que ya demostró que sabe hacer experiencias multijugador Y además está basada en unos conceptos que son muy seductores Como el de construir una base El de realizar incursiones Y el de además, pues, presentar desafíos a otros jugadores de la comunidad Creo que es un juego que si tiene el incentivo suficiente Por parte de los desarrolladores de ponerle cosillas nuevas Y de ir mejorándolo constantemente Quizás haga una buena comunidad de videojugadores Y se establezca como un nuevo modelo de multijugadores dentro del mercado A todo esto hay que sumarle el detalle de que si te tocan una vez Si un pincho te rosa la cabellera No es mi caso, por suerte, estaré a salvo Te mueres No tienes barra de vida, es... Te tocan y te mueres Si vas a hacer una incursión Entras Y de pronto no te diste cuenta que había un enemigo atrás tuyo Porque lo pusieron en un lugar muy escondido Y te da un pac en la nuca Te mueres Tienes que volver a intentarlo El problema es que ya ahí perdiste recursos ¿Ok? Entonces hay una especie de juego de recompensa En poder superar el nivel que haya hecho otra persona Que eso en sí mismo es como la satisfacción o el incentivo a que quieras superar los niveles de otra persona Creo que este juego toma elementos muy interesantes de Mario Maker Y de otros tipos de título y demás Y los combina en algo único Que no hemos jugado anteriormente Así que me emociona bastante Además está hecho por un equipo de gente que sabe hacer videojuegos Y por último pero no menos importante tenemos el Tales of Iron Este jueguillo tan sencillo, tan bonito, tan lindo que estás viendo ahora mismo en pantalla Que su jugabilidad para nada condice con su apartado gráfico Porque sí, en este juego jugaremos con una pequeña ratita Que es nuestro héroe El heredero a un trono que deberá salvar a su reino De la amenaza de las ranas y otras cosas más Pero que por más que se vea bonito y el personaje se vea como que muy ratita Es un juego jodidamente difícil y muy toca pelotas Esto es básicamente un Souls Amigos y amigas, nada más que en dos dimensiones Y sí, si creías que no podía existir un Souls en dos dimensiones Bueno, te equivocas Hay muchos y este es uno de los más jodidos que me tocó jugar El título te recompensa enormemente por esquivar a tiempo o hacer parries Pero al mismo tiempo te castiga de una manera bestial Si erras un ataque o si bloqueas fuera de tiempo o si esquivas fuera de tiempo Es un juego en dos dimensiones con un apartado gráfico muy hermoso Una banda sonora decente Pero una jugabilidad totalmente bestial Buscabas un desafío Buscabas un juego que te hiciera odiar el gaming en general Bueno, dale a Tales of Iron que te va a encantar No me enorgullece decir lo que voy a decir a continuación Pero yo lo dejé Lo dejé, lo dejé Lo dejé Lo tra... Traté, traté No lo dejé por manco Esa es la excusa que ponen todos los mancos No lo dejé por manco Lo dejé porque no tenía tiempo Porque más allá de que es un juego bastante difícil Es un juego que lleva su tiempo dominarlo Y nada, tenía otras cosas que streamear Así que lo dejé Un día me lo voy a terminar, lo prometo Para recuperar mi honor Cuéntenme qué opinan de los juegos de este mes en PlayStation Plus Esencial Que de nuevo, estarán disponibles tus juegos para cualquier categoría de PlayStation Plus Extra, Deluxe, Premium y Esencia Yo creo que es uno de los mejores meses Todos los juegos de esta lista me encantan Prueben Sackboy Denle una chance justa Mucho mejor de lo que puede llegar a parecer Y por supuesto, prueben Tales of Iron O escríbanme en los comentarios Si se lo han pasado O como yo Han claudicado Suscríbanse, pongan un like Y recuerden que si van a contratar PlayStation Plus Háganlo a través de Neva Utilicen el link que les dejo para descargársela Y pues Ahorrense el 10% del dinero Lo mismo que si van a comprar un juego o algo Háganlo a través de Neva Con los links que yo les dejo Bye Bye